La estoy buscando, sí, es ella en la línea del VIP Con su cartera Louis Vuitton y su camisa de Wolverine Antes tenía un Nissan, ahora aquí un BM Te rasgó, te encuero, yo la quiero Aunque dicen que es hondel, dicen que yo te quiero Y me enteré que el carro es prestado, este es su país, ya está retirado Bebemos coronas, también champán, pide lo que quieran los chavos, está Así que mami, vamos para encima, que el alcohol no cambia el clima Y hacemos lo que tú quieras, nos mudamos donde quieras No te quedes con sed, que aquí hay champaña donde quieras Quiero hablarle de ti al mundo para que le den celos Déjale dicho que de verte tú me llevas al cielo Brandan las luces, la estoy buscando Por más que hablen de ella, yo sé que ella está pa' mí Cada vez que la llamo, siempre me contesta a mí Ella me dice te quiero y le digo yo a ti Turn on the light I'm looking for I'm looking for I'm looking for Turn on the light I'm looking for I'm looking for I'm looking for I'm looking for You know I don't play So if you wanna play Better bring your it game I'm looking for a bounce Who know how to maintain If you wanna win my heart Don't be in it for the pain I'm down for whatever Yeah, you know that I'm a rider And if he got my back He know that I'm right there beside him And if I ever needed you The one that I be dialing Oh, where you at? I'm trying to find you You know I'ma stay down Always round Through the highs Through the lows Down, around And away go You know I'm hard to find But I'm right here Even when I'm far I'm always near What you gotta do And turn on the lights I'm looking for You too I heard you got Composure And you never lose Your cool He treat me like A goddess He won't ever Treat me wrong And I know that When I call I'm ain't a thing That he won't do Turn on the lights I'm looking for ya I'm looking for ya I'm looking for ya So turn on the lights I'm looking for ya I'm looking for ya I'm looking for ya So turn on the lights She's a good girl Boy, she a good girl She been missin' Now she ready for a while I want your energy To take control of me I tried to go to sleep And seen her in my dreams Just in case I run across To the day I'ma stay clean Just in case you recognize Her face Send her to me And tell her I've been lookin' for With a flashlight You can't tell a nigga nothin' Cause I got my cash right And tell her if she earners I promise To stay true Face it when you tell her Tell her we go I pass the moon Teme la luz ¿Qué problema? Me tiré pa' todos lados Y no puedo encontrar Y no puedo dejarle pensar En la vez que me toca Y en su forma de besar Yo la busco No la encuentro Yo no sé si es mentira O si es la realidad Su cara y su pelo Quiero tocar Ponerla de espalda Y le quiero dar Y yo Se siente raro No la conozco Y siento que la amo No hay tiempo pa'l amor Estoy claro Porque no nos cogemos Un cuarto y nos matamos Yo trato de olvidar Pero yo no puedo hacerlo Tú me pones mal Me levanto en la mañana Y pienso que dormí contigo Yo no sé qué está pasando Quiero averiguar Y yo no sé Qué va a hacer Esa mujer Me va a enloquecer Esa figura Ese cuerpo Quiero tenerla Turn on and let I'm looking for one too I heard she keep her promises Ain't never turn on you I heard she ain't gon' cheat And she gon' never make no move I heard she be die And it's as you mean And she call me Prende la luz La busco yo La busco yo La busco yo Prende la luz La busco yo La busco yo La busco yo Prende la a mí Dígale que la esté buscando por ahí Hangando con los panas de mala manera Porque pa' ganarla hay que tener la paca llena Prende la luz La estoy buscando Es que tiene una cara linda y guía como nadie Una hermosa figura que le regalaré un diamante Es serio que la busco y no logro encontrarle Si consigo su número no dudaré en llamarle Porque vaya donde vaya siempre voy a darte Que cuando estoy contigo Magia me das a tu lado Que si tú estás conmigo Nadie nos separará I'm asleep naked We wake up naked You know what that mean Pussy for breakfast And I know how she like it I'm a psychic I eat it and I go back to sleep That's that itis And she be by herself She a loner Truck fit I'm the owner I make a moan Call a moaner I have a threesome If they cloned her And me I'm purple Kush forever I'm purple Drink forever That dick make her feel retarded She said I make her feel special When I ain't thinkin' bout the mother hoe Ever since you put that pussy on me I told her put that pussy on me right And I'ma change your life And don't sit on top of this dick If you scared of heights Then short it be like I'm lookin' for one too I heard she keep her promises They never turn on you I heard she ain't gon' cheat And she gon' never make no move I heard she be die And it's as you mean Then she gon' do Turn on the lights And look in her eyes Girl, that pussy too tight You need a pussy massage She got a body like a mermaid She a plus first aid They ask me what's her raising I say first place Turn on the lights 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 Turn on the lights